Música Bueno y continuamos con otra candidata fallera mayor infantil de Valencia 2019 y ¿con quién estamos? Julia, bueno, con Julia Claver Cifre ¿De qué falla? Cuart Palomar Muy bien, dime, sector y agrupación El sector Pilar San Francesc y agrupación en el Pilar San Francesc Muy bien, doble T, que es la misma agrupación y el mismo sector, muy bien Dime, añitos que tienes y cuántos eres fallera Tengo 10 años y soy fallera desde que nací ¿Siempre de la misma falla? Sí ¿Tú lo disfrutas en tu falla todo? Sí Muy bien, me alegro Bueno, ¿por qué fuiste fallera mayor infantil? Sorpréndeme Porque bastante gente en mi familia había sido ya y yo los veía disfrutar y me apetecía estar ahí en ese momento y este año lo he hecho Se ha cumplido Sí ¿Verdad? Y ha sido maravilloso Sí Hombre, que yo lo sé, que yo lo sé Bueno, ¿cómo se lo han pasado tus papis? Sorpréndeme Mi padre es súper bien Le ha encantado todo el año porque él era el presidente de la falla Vaya, entonces mejor Había muchos presidentes, pero este año le han dejado a él disfrutar de mí De ti Y ha sido una maravilla, ¿verdad? Sí Y mi madre también Ella es menos fallera, pero también le gusta Aunque no lo reconozca tanto, le gusta Ah Dile, mamá, que no lo reconozcas, yo sé que te gusta, ¿no? Sí Cada cual Así, así Así haciendo amigos también, ¿eh? Muy bien, me gusta, me gusta Bueno, ¿tienes hermanos o hermanas? No ¿Eres hija única? Sí Todo para ti Vamos, que lo disfrutas más aún Sí Madre mía, madre mía Nada, nada, que a ella le gusta Bueno, ¿a qué cole vas? A Escolapias ¿Y asignatura favorita? Lengua ¿Y no favorita? Matemáticas Matemáticas Si es que acabamos con... Tenemos que quitar la asignatura, ¿verdad? Sí Deberían quitarla Por favor, colegios de España Que luego están las calculadoras Quitamos las matemáticas y ya está, no pasa nada Madre mía, siempre hacemos igual, ¿eh? Siempre, siempre O sea, al final las mates, nada, no gustan Bueno, ¿qué quieres ser de mayor? Pues a mí me gustaría ser profesora de niños pequeños Pero también estoy entre eso o hacer una carrera en medicina Madre mía Medicina son muchos estudios, ¿eh? Ya Y profesora también Ya Menos, pero también hay que estudiar mucho, ¿eh? Y hay que estudiar muy bien las matemáticas, ¿eh? Si quieres ser profesora Ya Yo te lo dejo caer, ¿eh? Que hay que estudiarse muchas mates también Bueno, ¿trajes qué tienes? Tengo tres trajes enteros Y luego dos corpiños para ir combinando Muy bien ¿Y quién te ha hecho los trajes? Mi tía que trabaja en Roa Mira qué bien Y también otra tía que tengo que los hace en casa Muy bien, pues desde aquí la enhorabuena, ¿eh? Sí Muy bien, muy bien ¿Qué sentiste cuando escuchaste tu nombre en la preselección? Pues sobre todo muchísima alegría Emoción Ni de tanta emoción me puse a llorar Y... No hay palabras No hay palabras No es que te veo, que no tienes palabras para decirme de cómo te sentiste Sí No me la vi Vi a toda mi familia y me puse a llorar La falla también, ¿se lo pasó bien? Sí Estaban todos aplaudiéndome y fue muy bonito Para recordar, ¿verdad? Sí Me alegro, me alegro Si yo te digo planta o crema, ¿qué me dices? Aunque la planta sea muy bonito Porque ahí ya de ese momento ves tu falla Y sabes cómo es y la disfrutas Yo prefiero la crema Porque yo siempre veía a todas con la mecha encender todas las fallas Y a mí me apetecía estar ahí en ese momento Y este año así ha sido Y lo he disfrutado un montón Muchísimo, ¿verdad? Más es un momento único Sí ¿Quién te peina? Me peina mi tía Amparo ¿Y qué tal peina tu tía Amparo? Genial ¿Bien? Sí Muy bien ¿Cantante y actor favorito o actriz? Pues cantante, Álvaro Soler Muy bien Y actriz no tengo No tienes Me gustan todas las películas que salgan Te gustan todas las pelis, tú las ves Sí Muy bien Bueno, dime, ¿por qué tienes que ser una de las 13 niñas elegidas? Porque yo creo que lo haría muy bien como niña de corte de honor O fallera María Infantil de Valencia Sería muy responsable y me lo pasaría bien Muy, pero que muy bien Sí ¿Y a quién quieres agradecer el haber sido fallera María Infantil y el estar aquí? Mirando la cámara, porfa Yo quiero agradecer esto a toda mi comisión que ha estado tanto en la preselección como durante todo el año apoyándome Y a toda mi familia que ha estado al lado mío peinándome, vestiéndome y de todo Pues nada, a disfrutarlo todo Enhorabuena y a seguir con este maravilloso camino, ¿vale? Muchas gracias Pues nada, amigos, se hablemos con más candidatas Gracias a todos 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 Gracias a todos